Corriendo los últimos 3 kilómetros y fracción. Con un auto contundente, como lo demostró en clasificación y en serie, Emanuel Moriarty, a pesar del susto inicial con la falla, se está llevando esta final aquí en La Rioja, algo que le viene muy bien para prenderse en el torneo. Va buscando una nueva victoria Emanuel Moriarty en el torneo, que quiere buscar denodadamente. Ahí va con el auto que le entrega Pepe Martos, el SEAT, ahí está, el auto número 4, con una falla. Dijo, estamos en el horno. En el horno va a estar la comida que lo está esperando a él, porque realmente no pasó nada. Él le puso incertidumbre a la carrera con esa falla. Si no, esto era un paseo, como fue la pista. Paseo triunfal para Moriarty, que gana en La Rioja, Daniel. Y busca su séptimo triunfo en la categoría. La última había sido en San Jorge, escenario del próximo evento del TN. Y ahí está Moriarty, se eleva la bandera a cuadro. Soy un león corriendo en La Rioja. Aquí está, va a ganar Moriarty. Y ganó, ganó Emanuel Moriarty, que ahí habla el equipo, festeja, él los puso a todos en el horno. Ganó Moriarty de punta a punta, pole position serie y final para cosechar muy buenos puntos que lo posicionan en el campeonato. Contundente el triunfo de Emanuel Moriarty. Segundo terminó Carlitos Okulovic, el campeón 2010 que también quiere prenderse en este campeonato que lo está dejando ya muy cerquita de los líderes. Moriarty, Okulovic, Piumeto, cuarto Pipkin, quinto Muñoz Marchesi, sexto Flamarique, séptimo el patito Jean Antony que sigue adelante en el campeonato. Cuarto, octavo, Josito Di Palma, noveno, Albertengo, décimo, Gabriel Suguela. El undécimo fue Char, luego Gómez, Biel Bugliotti, Ponce, León, Munchi, Jean Antony, Chiriano, Arduzzo, Baiti y Carducci. Muy bien, en la vuelta de honor está Emanuel Moriarty después de haber dado cátedra en este autódromo de La Rioja. Necesitaba la victoria al Manu y se le ha dado en el competitivo turismo nacional. Se le escapó en Río Gallegos por el motor. La falla lo privó de pelear la punta con el patito Jean Antony, la carrera de Pigüé. Y aquí no perdonó con un auto magnífico que le entregó Pepe Martos que ha recuperado el rendimiento no solo con Moriarty, sino también vimos a Ignacio Chárez, muy buena producción y Marcelo Bugliotti que le puso el condimento que la gente vino a ver, ¿no? La chapa, pasar por donde se puede y Bugliotti para eso es un especialista.